Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este su canal. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo como siempre, muy feliz y agradecida con cada uno de ustedes por acompañarme en este nuevo video. Si eres nuevo por este canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro. También te invito a estas otras redes sociales como Instagram y TikTok, ya que por aquí suelo subir algunas fotografías y pequeños videos. Y bueno, en el día de hoy voy a estar haciéndoles un pequeño tour por mi jardín para ver cómo está ahora que ya empezó el otoño. Ya está empezando a bajar las temperaturas, así que este jardín ya está prácticamente terminando su ciclo de este año. Así que quiero hacerles este tour para que vean cómo han crecido estas plantas durante todo este año. Así que acompáñenme y comencemos. Bueno, voy a empezar por esta parte del jardín. Aquí es la entrada de la casa y aquí es donde tengo estos geranios. La verdad es que no están tan florecidos porque como les digo ya la temperatura está bajando muchísimo y aparte ha llovido muchísimo y ha destrozado las flores. Así que eso es lo que hay en este jardín por el momento. Como pueden ver, vean estas flores están todas marchitas porque ahora en la mañana pues llovió muchísimo. Así que así están. Por aquí tengo este alizón de color blanco y en color morado. Vean qué hermoso. Y este geranio en color rojo bellísimo. Me voy a trasladar para este otro lado de la entrada de la casa. Y pues por aquí tengo este geranio que no está floreciendo. Y aquí tengo estas begonias. Estas begonias la mayoría son tubiosas. Se los voy a mostrar más de cerca. Para que vean la hermosura. Algunas flores todavía están mojadas de la lluvia que recibieron al día de ahora. Vean qué hermosura esta. Están muy, muy florecidas. Vean esta belleza. Esta begonia es la que da un aroma muy exquisito a rosas. Que en un video anterior yo se las mostré. Y les di los cuidados que tengo con ella. Vean qué belleza. Es una begonia con fragancia muy exquisito. Ese olor. Bueno, aquí está esta otra begonia en color rojo. Vean qué bella esa flor. Parece una rosa. Esta hace poco mandé a comprarla por internet. Esta la compré. Solo venían los bulbos. Y pues esto es lo que progresó durante este año. A pesar de que ya la compré ya bien a distiempo. Vean esta hermosa. Tiene un centro amarillo muy bello. Muy hermosa. Y así tengo la vista a la entrada de la casa. Estos geranios pues ya pasó la floración. Este prácticamente es la hoja la que es hermosa. Vean esos colores hermosos. Y por aquí tengo estas impatiens. Que también le llaman alegría del hogar. Belénes. Tiene muchos nombres. Pero vean cómo está de florecidos y hermosos. Estos geranios que todavía quieren seguir floreciendo. Bueno, por aquí quiero mostrarles esta hermosa dahlia. Que esta la compré el bulbo por medio de internet. Según que se llama Café Owl Light. Pero pues solamente me ha dado las flores en color blanco. Y según la que yo tengo entendido. Ella según vaya pasando los días. Va cambiando el color de su flor. Pero esta solamente permanece en color blanco. Así que está hermosa de todas maneras. En este otro lado tengo esta otra dahlia. Que también la pedí al mismo tiempo que esta de color blanco. Esta dahlia se llama Monarca. Y vean qué hermosa. Aquí me vine más cerca de esta hermosa dahlia. Para que ustedes puedan apreciar la hermosura de esta flor. Vean qué belleza. La verdad es que estoy muy emocionada con esta belleza de dahlia. Vamos a seguir por este lado del jardín. Y por aquí tengo estos dos crisantemos que han logrado soportar el frío intenso de esta zona donde yo vivo. Vean qué hermosos están a punto de florecer. Por aquí tengo este geranio con estas Allison en color blanco. Por aquí está esta dahlia en color rosa. Vean qué belleza. Esta ha sido una de las primeras dahlias que tuve en este jardín. Ya tengo varios años de tenerla. Y es una hermosura. Por acá están estos colios. Vean qué belleza de colores. Por aquí está esta dahlia en color rojo. Es de las otras dahlias que tengo hace varios años de tenerla en este jardín también. Y vean qué hermosura. Por aquí tengo esta otra dahlia en color amarilla. Vean qué hermosa. Y esta flor es enorme. Vean. Quiero que compare mi mano con la dahlia. Es una belleza. también esta es una de las primeras que yo tengo en este jardín y es una belleza esta otra dahlia no crece mucho esta se queda así de pequeña pero es una hermosura también por aquí tengo otra dahlia monarca y aquí está esta dahlia que es de la variedad de cactus vean qué belleza esta es de la que no crece mucho que ya se les había mostrado pero vean qué belleza esta otra variedad de dahlias tampoco crece muchísimo pero vean qué hermosa y de las dahlias nos vamos a pasar para esta maceta vean cómo ha crecido esta enorme planta este es una clase de colio vean qué hermoso y éste está en sol directo porque esta maceta la hice con ustedes en unos vídeos anteriores colocando sólo plantas para el sol directo así que coloque este colio porque a éste le encanta estar en sol directo para que tenga estos hermosos colores en esta misma maceta coloque esta hermosa angelonia en color rosado vean qué belleza en un vídeo anterior les mostré todos los cuidados de esta hermosa planta también con lo que está petunias también en esta misma maceta había colocado esta hermosa papa dulce ornamental tricolor vean qué hermoso esos colores y bien como ha crecido hasta el suelo en esta otra maceta coloque esta cana lily en color amarillo vean qué hermosa y coloque este hermoso colio vean esos colores hermosísimos de este colio y ha crecido muchísimo en esta otra maceta tengo esta herbera que ahora mismo no está en floración pero por aquí a un lado de la pantalla les voy a dejar una fotografía del color de esta herbera que es muy muy hermosa y en esta misma maceta había colocado este creeping jenny y vean qué belleza como se ha crecido este creeping jenny hermoso y bueno a principios de la primavera colocamos aquí unas petunias junto con unas salvias pero pues lamentablemente les llegó esta plaga de las babosas oligosas no sé cómo ustedes le conozcan se le han estado comiendo muchísimo así que no está en su mejor momento pero pues ya no quise remediar con ellas porque ya pues va a llegar el momento donde voy a perderlas por la cuestión del frío así que no he querido ya colocarles nada así que así están estas petunias junto con las salvias en esta maceta tengo esta hermosa verbena que está en plena floración vean qué belleza esta planta es muy muy agradecida porque vean la hermosa floración que tiene por aquí tengo estos otros coleos vean estos hermosos colores en esta otra maceta tengo esta otra angelonia en color morado y aquí había colocado un geranio en color naranja y estas otras hermosuras que se llaman bacopa así se ve esta hermosa planta en esta maceta tengo esta verbena junto con estas petunias pero pues ya las petunias están dando ya las últimas ya no están en su mejor momento en esta otra canasta está también esta verbena y esta la tengo con calibra choas dobles en esta otra maceta colgante está esta bacopa en color blanco y aquí había colocado este geranio y hiedra en color rosado pero pues ya tengo que llevarlo para dentro de casa porque ya me está indicando que no le está gustando ya estar aquí afuera en esta otra maceta tengo esta cana lily y estos hermosos colios vean que belleza este colio me encanta esa hoja más pequeñita precioso y el color de este colio también es bellísimo vean que belleza de color este es otro colio que tengo aquí en esta misma maceta y vean que hermoso ese color es un color amarillo con manchas de color vino tinto precioso vamos a seguir por aquí donde tengo estas otras dalias esta se me ha propagado muchísimo porque la he dividido así que de estas tengo muchísima aquí en mi jardín vean este hermoso color y vean esta abejita en lo mejor de trabajar y ya la interrumpí vean que hermoso color de esta dalia bellísima bellísima y esa ni se diga vean que hermosura de flor preciosa vean este otro color de dalia bellísimo de esta dalia no tengo el nombre exacto de esta dalia porque venían en paquete de tres así que salieron de diferentes colores por esa razón no tengo el nombre de cada una de las dalias pero vean que hermosura de dalia como se ha puesto esta es otra bellísima dalia vean que hermoso ese color lamentablemente a esta dalia no la tuturé muy bien y pues el viento hizo de las suyas y la verdad es que la mayoría de las ramas me las botó vean como me las arrancó así que prácticamente perdí toda la floración de ella vamos a ver si logramos ver algunas otras flores porque veo que tiene bastantes pero no sé cuando llegue el verdadero frío si la vaya a aguantar esta dalia es otra que yo planteé directamente al suelo junto con ustedes en unos videos anteriores si no han visto esos videos ahí les muestro como fue que planteé esta hermosa dalia aunque no era de este color o al menos en el paquete no era de ese color pero pues eso fue lo que salió pero vean que hermoso es un color blanco de acá con rayitas moradas a la orilla muy muy hermoso esta otra dalia vean que hermosura es una flor bastante grande y vean que belleza como se ve aquí la tengo a esa junto con esta dalia amarilla que ya pronto va a abrir sus flores en video futuro les voy a mostrar más detalladamente de estas dalias así que ahí esperen esos videos para que vean esta belleza de dalias y bueno esta parte fue donde hicimos la maceta caída y prácticamente ya no se ve la maceta sino que la lantana ha cubierto toda esa parte del jardín y bueno aquí había colocado unas calibrachoas pero pues ya prácticamente ya se secaron solamente están quedando algunas ya vean como se han secado ya porque como les digo ya la temperatura está bajando muchísimo pero quiero que vean esta hermosa lantana aquí puse de varios colores puse en color amarillo vean esta hermosura que es en color naranja con color rosa y esta otra que es un color rosa con blanco amarillo la verdad que es una tonalidad hermosísima de varios colores así que es una belleza yo estoy encantada con esta hermosa planta que es una tonalidad hermosa planta Y bueno de allá nos vamos a venir para este lado del jardín y aquí tengo estas Allison, tengo este geranio en color blanco, esta maceta donde están algunas verbenas, alguna bacopa en color morado, muy hermosa esa planta y unas calibrachoas. En el suelo directo tengo estas hermosas petunias que todavía están dando su batalla, el Allison que no puede faltar en mi jardín, pues es una planta hermosísima, muy agradecida con hermosas flores y un aroma exquisito. Aquí están las petunias que todavía como les digo están dando su luchita. ¡Gracias! Y bueno al final de esta orilla tengo esta maceta junto con coleos y unas cana lili. Así que así se ve esta parte de la entrada de la casa. Nos vamos a venir para este otro lado, espero no marearlos. Y bueno aquí tengo esta maceta que también tiene coleos junto con cana lili. Esta es una hortensia o hidrágena, cuéntenme ustedes como es que le conocen. Está muy frondosa, así que vamos a ver si nos da flor el otro año, ya que este año solamente me dio como dos flores que por aquí están. Por ahí tengo estas hortens colgadas en color rojo. Este lazo de amor o mala madre, no sé cómo ustedes le conozcan, vean cómo está, llena de hijos. Y por aquí abajo tengo estas impotentes o some passion. No sé cómo le conozcan ustedes a estas hermosas plantas, cuéntenme ahí en los comentarios como es que ustedes le conozcan. Porque estas son las que aguantan más el sol, así que ahí están, muy, muy hermosas. También tengo estas Allison, este geranio. Y esta maceta que tengo estas hermosas calibrachoas junto con verbenas. Y en esta maceta tenemos estos hermosos coleos. Vean qué belleza de hoja, esos colores hermosos. Por este lado del jardín tengo estas impotentes en este pocito. Por aquí tengo esta begonia. Por aquí tengo esta begonia. Muy hermosa. Solo que el tallo se alargó muchísimo. Pero pues ahí está floreciendo. Por aquí tengo este calanchoe. Aquí tengo estas oxalis y este geranio. Esta otra maceta también tiene oxalis. En esta maceta tengo esta calicia. Esta calicia es la golden. Pero por las bajas temperaturas está cambiando de color. Así que tengo que entrarlo lo antes posible porque si no se me va a quemar esa hermosa planta. Y por aquí tengo esta tradescantia. Y bueno por aquí tengo algunas plantas de interior, algunas calicias. Tengo ese cactus. Ese sedum adolfi. Y por aquí. Y por aquí arriba de este mueble. Tengo algunas suculentas. Y tengo esta ceropegia woody variegada. Esta es la tradescantia tricolor. Estas son otras calicias. Y aquí tengo algunas variedades de suculentas. Con algunos sedums. Aquí tengo esta crásula pelúcida variegada. Y aquí tengo una variedad de suculentas. Este que por el momento no le sé el nombre. Otra suculenta. Por aquí tengo esta calicia que es la pink lady. Esta otra calicia que es la bianca. Esta es una clase de tradescantia. Y esas son las que están aquí en este mueble. Por aquí tengo ya los caladios que ya me está pidiendo que ya los saque de la tierra. Porque ya prácticamente ya pasó el tiempo de ellos. Así que tengo que sacarlos para ponerlos en una bolsa para volverlos a plantar en la próxima primavera. Por aquí tengo estos colios hermosísimos esos colores. Esta es la planta preferida de mi esposo. Pero yo creo que también es mi preferida porque esos colores me encantan. Otros colios de diferentes colores. Después de este pocito tengo estos santurios. La verdad es que estos son mini santurios. Son la flor bastante pequeña pero vean que hermosos. Por aquí tengo otro del mismo color que es rojo. Y este es en color rosa. Por aquí tengo unas plantas de interior. Que a esta planta le saqué todos estos hijitos y pues los tengo aquí. Tengo esta clase de calatea. Esta begonia que es la begonia fresa. Por aquí tengo este cactus de navidad. Esta orquídea. Este es un geranio pensamiento. Pues ya le terminó la floración. Así que si quiero salvarlo tengo que llevarlo para dentro de casa. En este otro mueble tengo estas otras travescantias. Vean que hermosas. Por ahí tengo un cactus. Y por este lado tengo estos sedum burritos. Por aquí tengo otras clases de sedums. Que estos me encantan porque estos aguantan muy bien el frío. Así que estos quedan aquí afuera. Que no se me mueren. En esta otra maceta tengo esta clase de colio. Que la hoja es enorme. Grandísima. Y vean que colores más hermosos. Aquí alrededor le coloque esta clase de begonia. Que se llama begonia de azúcar. O begonia wax. Tiene muchos nombres. La verdad me encanta esta clase de begonia. Y es porque florece muchísimo. Y la verdad es que no necesita tanto cuidado. En este otro mueble. Tengo esta ranita. Y en esta ranita tengo algunos sedos. Tengo esta begonia. Vean que hermosas esas hojas. Y por aquí tengo este caracol. Con otra clase de sedum. Aquí tengo esta travescantia. Muy hermosa. Y por aquí empiezan las impatiens. Que plantamos a principios de la primavera. Así es como ellas crecieron. Vean. Aquí están los colios. Que también plantamos a principios de la primavera. Vean cuanto crecieron. Y así se ven junto con las impatiens. Y así se ven. Y ya les hechos. Y ya está. Te hechas. por aquí tengo esta oreja de elefante que finalmente me la dejaron las ardillas así que pude contemplar estas hermosas hojas vean qué bellas y por aquí tengo otro colio vamos a dirigirnos para esta parte del jardín que es alrededor de este árbol así que vamos a trasladarnos para allá y bueno aquí ya estamos alrededor del árbol y quiero contarles lo que pasó con estas begonias que estaban tan hermosas pero un día de mucho viento pues esta maceta tenía todo el pezor para este lado ella se volteó para este lado así que este tronco estaba fijado con esta maceta y pues al venirse esta maceta hacia abajo pues también se vino el tronco junto con esta begonia y vea cómo quedó la verdad es que todo el follaje se le arruinó se quebró prácticamente todo así que bueno así quedó esta pobre begonia y estaba tan hermosa llena de flores al igual que ella se arruinó muchísimo se le quebraron mucho follaje pero con ser así está todavía floreciendo las partes que le quedaron todavía en buen estado así que lamentablemente no les pude mostrar lo hermosa que estaban estas dos begonias bueno vamos a continuar por acá y en esta maceta aquí coloque de estas belenes o impatiens de doble flor vean qué hermosa esta flor pues aquí en esta misma maceta coloque esta clase de helecho y esta otra planta que ahora mismo no recuerdo el nombre por aquí tengo una clase de begonia rex vean qué hermosa en esta maceta coloque estas begonias vean qué hermosas han crecido muchísimo y acá en medio coloque esta planta que se le llama oreja de elefante que es una locas ya y la verdad es que no querían las ardillas dejarme esta hermosura pero al final si la dejaron aquí tengo esta cereo pecia agud y que esta es la silver glory vean qué hermosa está aquí tengo esta suculenta que es la bananitos y ha crecido muchísimo aquí tengo esta otra travescantia muy hermosa aquí tengo esta suculenta que es la bananitos que está enorme también vean cuánto ha crecido por aquí tengo esta travescantia estas impatiens y por aquí tengo esta alocasia que se le llama mariposa por aquí tengo este senesio que se le llama senesio rolellanos también es conocida como camándula o rosario y bueno por este otro lado también tengo esta otra maceta con esta impatiens de doble flor vean qué hermoso ese color y también aquí le coloque este helecho que vean cómo se ha crecido de enorme esas hojas bellísimos y esta otra planta que como les digo ahora mismo no tengo el nombre se me olvidó por completo y en esta mesa tengo una variedad de plantas de interior tengo esta seropegia goodie que es la más común tengo este cactus más seropegia goodie en esta maceta tengo esta peperomia rubí que por poco hoy la pierdo así que ella está recuperándose en este momento y bueno por aquí tengo este senesio peregrinos también conocido como cadena de delfines por aquí está esta otra planta que es la misma rosario o camándula por ahí estoy recuperando una begonia rex que apenas iba saliendo la hoja por aquí tengo otra cadena de corazones esta es la más común y por aquí estoy recuperando este senesio por aquí tengo otra begonia rex que la estoy recuperando también y esta es otra seropegia goodie silver glory por aquí tengo estas begonia rex que algunas están en floración vean que cosa más hermosa estas son las begonia rex que yo tengo aquí en este jardín en la entrada de la casa coloque estas canastas aquí le coloque estos coleos vean cómo han crecido también coloque estas begonias coloque estas allison y también estas creeping jenny para que colgaran hermoso y vean qué belleza así es como se ve esta hermosura de canasta por este lado coloque esta otra canasta con esta belleza de begonia vean qué hermosura esta planta ha sido una de mis favoritas de este año así que espero que el otro año poder tenerla nuevamente porque es hermosa esta planta vean esos colores bellísimos y lo que me gustó de esta begonia es que ella aguantó muy bien el sol junto con esta begonia coloque también este creeping jenny y vean cómo creció enorme también coloque este clase de colio pero pues no progresó muchísimo ya que prácticamente la begonia se ocupó de toda la maceta esto fue lo único que creció él pero como les digo la begonia fue la que se robó todo el show de esta maceta por este lado le había colocado también está alizón en color morado esta otra maceta aquí le coloque estas verbenas junto con calibra choa y algunas petunias esta otra maceta colgante también creció muchísimo aquí coloque unos geranios hiedra en color blanco y este otro color hermoso aquí le coloque esta papa dulce ornamental que creció enorme por ahí ya el frío ya está empezando a matar en esta otra esquina también coloque esta maceta junto con papa dulce ornamental le coloque estas verbenas con calibra choa aunque la calibra choa ya no está floreciendo solamente la verbena y por aquí coloque estos geranios hiedra en color rojo y en este otro color blanco con rojo en esta maceta de aquí había colocado esta hermosa begonia que ya prácticamente pasó la floración vean estas florecitas muy pequeñitas pero muy llamativas el color por aquí coloque este colio y así fue como le fue a estas hermosas plantas aquí en este jardín recuerda que si te gusta esta clase de vídeo regálame un me gusta comenta que te ha parecido este vídeo y si eres de las personas que no te gusta comentar regálame un corazoncito verde para saber que me acompañaste en este vídeo y bueno chicos y chicas espero que este tour haya sido de su agrado muchísimas gracias por haberme acompañado cuídense mucho que dios los bendiga y si dios nos presta vida pues nos vemos en un próximo vídeo bye bye y